Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí, chicas, regresamos esta semana con el plan de ofertas para la farmacia de CVS. Como pueden mirar, ya nos encontramos aquí en la farmacia, ya que les voy a estar mostrando algunos planes de ofertas para estas ofertas que van a comenzar el noviembre 20 y van a estar terminando noviembre 26. Recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Recuerden que eso ayuda bastante al canal para que YouTube recomiende este video a más personitas. Aquí también recuerden que van a ver ofertas con cupones digitales, cupones de papel. Estaré tratando, mis chicas, no les prometo nada porque luego les quedo mal. Trataré de hacerles un video con puras ofertas digitales para que las chicas que no compran cupones, pues puedan aprovechar también esta semana, ya que hay muchas ofertas que se pueden hacer completamente digitales. Y si gustan pasar a mirar mi video que les estuve compartiendo esta semana vigente que termina el sábado 19. Aquí se los voy a dejar arribita por si gustan pasar. Y bueno, pues vamos a comenzar con este plan de ofertas. Aquí primera oferta que no puede faltar, chicas. Revisen sus cosméticos de Covergirl en su tienda para mirar si es que ya bajaron estos precios, ya que muchas tiendas están bajando los cosméticos de Covergirl. Esta tienda los tenía $7.29 y de $7.29 se fue hasta $5.29, mis chicas. $2.00 estuvieron bajando esos cosméticos de aquí. Y esta oferta en Covergirl estará a compra dos y te estarán regresando $6.00 en Extra Pucks. Aquí vamos a estar agarrando dos de ellos a $5.29 cada uno por dos. Es un total de $10.58. Aquí vamos a estar utilizando dos cupones de $3.00. Esos cupones nos llegaron en el librito de la SmartSource. Por aquí les voy a dejar la fecha. Aquí después de esos dos cupones toca pagar $4.58. Te regresan $6.00 en Extra Pucks, quedándote estos productos completamente gratis, más una ganancia de $1.42. Aquí primera oferta empezamos completamente bien, ya que estamos obteniendo dos productos completamente gratis, más una ganancia. Entonces está perfectamente bien para que esta ganancia ustedes la puedan rolar en otras ofertas. Aquí siguiente oferta, mis chicas, que no necesitamos cupones manufactureros. Es para los gift sets de $5.99. Hasta ahorita han estado funcionando todos los gift sets de $5.99. Esta oferta estará a compra uno y te estarán regresando $4.00 en Extra Pucks. Aquí estoy buscando los gift sets, pero aquí están los más caritos. Vamos a ir a buscar los otros de $5.99, ya que en esta tienda pone en diferentes lugares. Esta tienda, esta tienda sí la frecuento, pero frecuento más otra. Entonces aquí también lo suele poner. También suele poner los gift sets de regalo como de Maybelline, de Covergirl y de L'Oreal, ¿ok? Ahorita más adelante les voy a decir una oferta con Maybelline con gift sets. Aquí están los de $5.99. $5.99 vamos a agarrar uno, como les mencioné. No tenemos cupones, tenemos que pagar eso. $5.99 nos regresan $4.00 en Extra Pucks, quedándonos por $1.99 el gift set de $5.99. Aquí vas a agarrar el que tú quieras. Aquí recuerden que tuvimos una ganancia de $1.42. Entonces ahí así es como yo miro mis ofertas. Como de Covergirl estoy obteniendo $1.42 de ganancia y el gift set me cuesta a $1.99. Entonces yo quito eso $1.42 y lo que sobra es a lo que me queda este gift set. No sé si ustedes lo vean también así o lo vean de otra manera. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Aquí siguiente oferta mis chicas que siento que van a estar ardiendo esta semana mis chicas es para selectos herramientas para el cabello de la marca Conier. Esta semana estarán a $10.00 y los que se miran en el circular son estos dos de aquí. Estarán a compra uno y te estarán regresando $5.00 en Extra Pucks pero estarán en $10.00. Estos son los que participan como se les podría decir Black Friday pero en sí no tenemos un circular de Black Friday ya que este año CVS no nos dio un circular de Black Friday. Así es de que esta semana va a estar corriendo toda la semana. Recuerden que estas ofertas van a terminar a noviembre 26. Aquí ya es cuestión de encontrarlas mis chicas porque siento que van a volar. O sea que se van a terminar pues para que me entiendan. Aquí esta secadora tiene el precio de $23.99 el cepillo $18.99. Aquí van a estar por $10.00. Para estos productos no ocupamos cupones. Si ustedes tienen el cupón que manda CVS de gasta por ejemplo 5 de descuento en la compra de $30.00, 8 de descuento en la compra de $40.00, 6 de descuento en la compra de $30.00. Ustedes pueden combinar esos cupones con esas ofertas mis chicas y estos productos les van a quedar más económicos. Pero en sí comprando las y solita a $10.00 te regresan $5.00 para atrás quedándote este producto por tan solo $5.00. Nada mal mis chicas para este producto de $23.99. Aquí siguiente oferta es para selectas colgate mis chicas. Estarán esta semana a 2 por $7.98 y cuando compras dos te estarán regresando $7.00 en Extra Bucks. Aquí les voy a dejar una imagen ya que había personas aquí comprando pastas mis chicas pero se los voy a dejar por aquí ¿ok? $7.98 vamos a estar comprando dos de ellas. Lo que salen en el circular son esas de Max Fresh y otras por aquí. Aquí vamos a estar agarrando dos de ellas. $7.98 recuerden siempre de revisar el precio en la máquina roja. Aquí si no tienen cupones mis chicas vamos a tener que rolar esos $7.98. Hay cupones para imprimir. Yo lamentablemente ahorita no tengo tinta para imprimir chicas pero en coupons.com hay cupón de $1.00 para imprimir. Recuerden que pueden ir a la librería o biblioteca no sé cómo la conozcan para imprimir sus cupones mis chicas. Yo lamentablemente pues no puedo ir mis corazones. Así es de que tengo muchos pequeñines por eso. Así es de unos por $0.98 o $0.49 cada una. Es un excelente precio para pastas si vas comenzando a cuponear pero 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 estas pastas te pueden quedar completamente gratis y todavía tienes este cupón de aquí mis chicas. ¿Ok? Es el cupón de $1.00. Aquí si tú tienes todavía ese cupón vamos a usar ese cupón. Vamos a pagar $6.98.00. Nos regresan $7.00. dólares en extra bucks quedándonos estas pastas completamente gratis más una pequeñita ganancia de dos centavos. Aquí mi chicas siguiente oferta es para la oferta de Maybelline. Estará compra dos y te regresan $5.00 en extra bucks. Aquí la oferta que yo les mencioné mis chicas es esta de aquí. Son estos regalitos de rímel de pestaña de la marca Maybelline. Están a $4.99. Y esta semana vigente mis chicas estaban participando estos de aquí como pueden mirar aquí en la foto están a $4.99. Si llegaran a estar participando esta semana nueva del 20 de noviembre aquí pues vamos a estar agarrando dos de ellos. En el circular nos anuncia que estaremos recibiendo un cupón misterioso. Aquí yo supuse que sería de $3.00. Así es que $9.98 por los dos menos el cupón misterioso de $3.00. Tocaría pagar $6.98. Te regresan $5.00 en extra bucks quedándote a $1.98 o $0.99 cada una. Pero recuerden que tenemos que esperar el día domingo mis corazones para verificar que estos productos si están entrando en esta oferta. Ok. No se me vayan a ir agarrarlos y todavía no verifican si califican o no. Ya que muchas tiendas mis corazones no lo marcan. Ok. Si no me siguen en Instagram vayan a seguirme en Instagram ya que ya les también les publico ofertas pequeñitas o información que tengo que compartirles. Me es más fácil porque puedo tomar una captura y más rapidito se los puedo compartir mis corazones. Pero yo sé que muchos de ustedes no tienen Instagram. Así es que trataré mis corazones. Trataré de ponérselos también aquí en la comunidad y ya muy pronto también les podré compartir aquí historias en YouTube. Así es de que vamos a continuar con estas ofertas. Y bueno mis corazones hemos llegado al final de este video. Espero y este video haya sido de su agrado. Les deseo un excelente fin de semana. Les deseo un feliz acción de gracias en compañía de su familia. Yo les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes por su gran apoyo que están aquí día con un día acompañándome, mirándome estos videos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo sigo aquí mis corazones. Gracias a sus lindos mensajes que me mandan en Instagram que algunas veces no puedo contestar mis corazones porque créanme que mi vida es muy atareada. O sea me la paso de arriba a abajo. Pero siempre trato de mandarles un corazoncito. Agradecerles muchos por tomarse el tiempo de mandarme un mensaje o escribirme aquí en los comentarios. Mil mil gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.